La conmoción por la trágica muerta del astro del baloncesto, así como de las personas que lo acompañaban a ropa a Los Ángeles y al mundo. Nuestra corresponsal María Paula Ochoa está en vivo con la información. Muy buenos días María Paula. ¿Cuánto ha avanzado la investigación del accidente? Muy buenos días Nicole. Me encuentro precisamente a solo unos metros de donde ocurrió la tragedia. A mis espaldas está la montaña donde cayó la aeronave en la que venía Kobe Bryant. Hasta hace unos minutos los investigadores todavía estaban tratando de analizar la situación. Según dijo el alguacín de Los Ángeles, es una logística muy complicada porque accesar el lugar donde ocurrió el accidente es bastante difícil. Y no solo eso, sino que recuperar los cuerpos será un proceso exhaustivo. Pero las investigaciones apenas comienzan y este es un proceso que puede tardar días, si no semanas o incluso meses. En un accidente en helicóptero en Calabazas murió la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant, quien en compañía de otras ocho personas, entre ellas su hija de 13 años, Gianna, se desplomaron en medio de las montañas. Esta es la llamada de emergencia entre los equipos de rescate cuando el helicóptero cayó a las 9.47 de la mañana y provocó un incendio de maleza. Testigos en la escena aseguran haber visto la aeronave que aparentemente tenía problemas. Este hombre dijo que el helicóptero volaba con una altitud muy baja y la hélice trasera no estaba corriendo. Fue muy cerca y de repente escuché un ruido como de caída, pero no una explosión ni nada por el estilo. No fue hasta que los bomberos controlaron el fuego que pudieron acercarse y confirmar que no hubo sobrevivientes. Rebeca vive a dos cuadras donde fue el accidente y dice que escuchó un fuerte estallido cuando se impactó la aeronave. Y oímos los bomberos y los helicópteros y levanté a mi hija y le dije algo pasó, algo pasó. Al pie de la montaña donde murió Kobe se llenó de fanáticos para darle el último adiós. Miguel en una ocasión le pidió un autógrafo a Kobe Bryant y llevó su banderín para mostrarlo. Una tristeza, pensamos verlo algún día como entrenador. El accidente mortal lo van a investigar Seguridad Nacional de Transporte y la Administración Federal de Aviación. En ella se incluye el historial de la nave y el piloto. Los aficionados han tapizado con los colores de los Lakers la calle donde se observa el helicóptero humeante donde fue la tragedia. Han llevado veladoras y flores para rendirle tributo a Kobe Bryant. Nicole, aquí en la ciudad de Los Ángeles, pues el luto se siente intensamente. Yo creo que esta pérdida le afecta no solo a los seguidores del básquetbol, pero a todos los que en algún momento nos inspiramos por el liderazgo de Kobe Bryant. En la aeronave también venían un entrenador de béisbol con su esposa y su hija. Una mujer que venía con su hijita, quien hacía parte del equipo de Yana, la hija de Kobe Bryant y el piloto. Regreso contigo. Muchas gracias por tu informe. Mientras tanto, en Los Ángeles, miles de fanáticos están desconsolados y le rinden tributo a Kobe, a su ídolo, y han improvisado un altar. Guadalupe Venegas tiene los testimonios de dolor y cariño. Adelante, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues, algo que inició improvisado por un grupo de fanáticos en la tarde del domingo, se ha convertido en todo un festival para Kobe Bryant, un lugar donde han llegado los fanáticos, miles de ellos, para llorar, para improvisar altares, para platicar sobre quién era un ícono del básquetbol para esta ciudad y que siempre será recordado. Pero más que nada, la gente ha llegado, como pueden escuchar, a echar porras como esta y también para recordar la calidad humana que dicen tenía Kobe Bryant. Con esta canción del rey del acordeón, hoy los angelinos despiden a la leyenda del básquetbol. Hoy se llora en Los Ángeles porque se fue uno de los grandes. Muchos recuerdos, unos lindos momentos. Kobe era el número uno. Qué padre encance. En un altar improvisado, muchos lloran y colocan flores, prendas deportivas y veladoras. Que le guíen su camino hacia el cielo celestial. Este fanático no podía pronunciar palabras consumido por la tristeza. Pero ahora ahorita que estoy todo llorando. Los fanáticos no presumían campeonatos ganados ni récords establecidos. Hablaban de una persona con calidad humana. Él ayudó muchas escuelas para traer nuevos, como pelotas, balones, cosas que se necesitaban. La ciudad de Los Ángeles perdió un ícono. Pero tal vez ganó un ángel en el cielo. Momentos de mucha emoción de parte de los fanáticos. Que miles llegaron a este lugar donde tenían experiencias positivas. Experiencias de victorias, de campeonatos. De un equipo que juega aquí en el Staples Center. Y que hoy llegaron con sentimientos mezclados por las lágrimas de perder a este jugador y a este ícono de la ciudad. Pero también la felicidad de haber podido disfrutar de Kobe Bryant durante 20 años en la ciudad de Los Ángeles. Regreso con ustedes a Miami. Se eleva la cifra de personas enfermas a causa del coronavirus. En Estados Unidos ya se reportan al menos cinco casos confirmados. Y las autoridades aseguran que no hay evidencia de que en el país haya ocurrido contagio de persona a persona. Los centros para el control y prevención de enfermedades informaron que el más reciente de los casos se registró en el estado de Arizona. Aunque el riesgo de propagación en el país es bajo. Alertaron de que puede haber nuevos casos de contagios en los próximos días. Algo que a los viajeros les produce temor. Porque no sabemos hasta dónde pueda llegar y no sabemos si hay otros casos y no se han reportado. Entonces, sobre todo en Miami que hay tanto flu. Con todo lo que se escucha en las noticias definitivamente mejor está prevenido. Y las personas que deben estar más atentos son las personas que han viajado de Wuhan, China. Especialmente desde diciembre hasta ahora. En los últimos 20 días especialmente. Al menos un centenar de muestras de sangre procedentes de 26 estados han sido examinadas bajo la sospecha de coronavirus. Cinco dieron positivas, 25 negativas y el resto aún están pendientes según el parte de los CDCS. Hoy regresan al Senado los abogados que forman parte de la defensa del presidente Trump en el juicio político. Es la segunda oportunidad para exponer sus razones tras una sesión corta el sábado. En la que el equipo legal de la Casa Blanca se centró en criticar el trabajo de los administradores del juicio. Y en reiterar que el mandatario no hizo nada incorrecto respecto a Ucrania. Más tarde esta semana el Senado puede decidir si escucha testigos como el ex consejero de Seguridad Nacional John Bolton. El presidente Trump rindió tributo a Martin Luther King. Dejó una ofrenda floral en el monumento al activista por los derechos civiles en Washington. Una ciudad que está en vilo.